¡Hola a todos! Soy RichieMexi con un nuevo video para el canal y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Chicos y en el día de hoy les traigo un nuevo addon para su Minecraft Bedrock Y el del día de hoy como pueden ver les traigo un nuevo addon de biomas amigos y amigos míos un nuevo addon de biomas que ha salido en la página de MSPED Y me ha encantado bastante, si ya sé que dije eso demasiado rápido y lo siento Así que bueno si quieren saber la información de este addon quédate en este video Recuerden que si quieren el link de descarga directo de este addon tenemos que llegar a la mente los 100 likes en este video para que yo les deje el link directo en la caja de comentarios Así que bueno que esperan, dejen su like y suscríbanse a este canal Recuerden que algo demasiado importante que tenemos que activar es el modo experimental Esto para que funcione correctamente, yo aconsejo que activen todos los modos experimentales ya que si lo quieren combinar con algún otro addon pues ya no habrá ningún problema También les tengo que decir que yo no estoy utilizando shaders sino es el RTX de Minecraft Bedrock Así que ahora sí, vamos con el video Y bueno amigos míos pues ya estamos aquí con el video y como pueden ver aquí ya tenemos todos los biomas que tenemos disponible con este addon Sí, así como pueden notar también tenemos algunas estructuras en el mundo Y sí, esto es parte de todos los biomas que tenemos disponible por el momento Y bueno pues como podemos ver tenemos aquí algunas cosas que podemos pues digamos que explorar Así que por lo tanto también es como de biomas pero de estructuras también Y miren, ah caray pues bueno me han dado todo esto, quién sabe por qué pero me han dado todo esto solo por caminar Bueno no sé qué pasó, la verdad no sé qué pasó, la verdad no sé qué pasó, no sé por qué me dieron todas estas cosas A ver voy a tirarlas, ok a ver ahí ya está, ya está, ok perfecto y no sé, qué pasó, no sé qué pasó O sea me dieron esas cosas nada más porque, porque sí Pues bueno chicos aquí tenemos esta pequeña estructura que me da curiosidad Ah bueno pues solamente es eso Ok pero en la parte de abajo habrá algo A ver espérate quiero romper todo esto No pues no, no hay nada Bueno ok entonces nada más se puede subir por aquí Y entonces aquí qué hay, vamos a bajar Pues tampoco no hay nada Entonces pues, ah mira pues aquí hay cofres Ah pues mira también tenemos luz aquí que podemos lootear obviamente Entonces, bueno, oye pues sí son bastantitas cosas y son un poquito chetadas También en estas pequeñas torres que parecen el reloj del Big Bang Bueno ese reloj de Inglaterra Este, es que iba a decir la teoría del Big Bang pero no Bueno no sé cómo se dice, es la torre esa que sale en Inglaterra Pero bueno, en estas torres también vamos a poder explorar en lo que serían estas torrecitas Pues bueno vamos a abrir aquí y vamos a poder notar que tenemos una gran cantidad de enemigos Voy a abrir todo esto para que se pueda ver la iluminación O bueno vamos a poner antorchas ahí para que puedan ver bien Y bueno pues ya podemos notar algo de lo que hay aquí Se ve demasiado locochón todo lo que tenemos por acá Miren tenemos, miren ni siquiera ilumina la antorcha No ilumina nada la antorcha Bueno es preferible la luz natural que tenemos con el RTX Pues bueno ahí está Como pueden notar pues aquí tenemos bastantes pero bastantes enemigos Pero por lo visto también es que tenemos aquí barriles que podemos lutear tranquilamente Bueno no tan tranquilos porque hay un huevo de enemigos Hay demasiado enemigo Y pues bueno chicos todo esto en un solo lugar banda Aquí tenemos una cantidad inimaginable de mobs O sea aquí entra, mira incluso están suicidando No no si, no 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 si están bien locos Bueno chicos esa es una de las biomas que podemos encontrar Como pueden ver pues también podemos encontrar algunas casas como esta Vamos a irnos por acá y vamos a llegar a esta casa también Aunque este es de biomas Recuerden es de biomas y no de estructuras Pero pues como yo sé que les llama la atención las estructuras Pues vamos a estarlas viendo Entonces a ver aquí me estoy metiendo Y al parecer aquí se hizo mal este Pues este ¿Cómo se llama? Esta casita A ver aquí tenemos un libro Ah bueno pues lo desaparecí Quería ver de qué era pero lo desaparecí Bueno pues esta casa se construyó un tanto mal Ya que por lo visto Pues está toda llena de tierra Así que bueno pues ahí está Ahí dejo las cositas y toda la cosa Y pues podemos notar que este bioma pues está hecho con Árboles o hojas del Minecraft Vanilla Eso es demasiado bueno ya que esto Hace que el addon no sea tan pesado Y que pues normalmente a la hora de quitar el addon Si ustedes ya no quieren el addon Pues no les va a salir el bloque de update Ustedes saben cuál es ese bloque Cuando no aparece o no está Ah bueno pues acabo de generar ahí Ok Pues bueno pues aquí tenemos algunos biomas más Y todo se ve chido Incluso me gusta a mí bastante ¿Por qué? Porque también agrega muchos césped Eso es una característica que tiene el java Pero pues en este caso no lo está agregando aquí Con este addon Entonces está demasiado bonito A mí no sé por qué en lo personal me gusta que se vea Pues así como que floreado Con bastante aquí pasto y toda la cosa O sea eso está A mí en lo personal me gusta bastante que tenga todo eso Porque hace que pues se vea más natural todo el mundo Sabes que un bioma que no se ve nada O sea un bioma que nada más está todo peloncillo ahí Pues no, no ahí si no me gusta Y bueno amigos míos pues hemos llegado a esta parte Y bueno no tiene nada que ver con el addon Pero me gustó bastante esta parte de este poblado ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno Mira nomás cómo se ve todo esto Con esa torre allá en el fondo Este lugar se ve demasiado god Y como les dije Me encanta que se ve el césped Porque se ve como que todo bien natural ¿Sabes? O sea que en realidad en la vida real sería así Y bueno aquí tenemos un portal en ruinas Está demasiado chido Y bueno Ah mira Y aquí tenemos esta estructura Voyo, voyo Oye está muy bonito este lugar En serio está demasiado chulo Miren nomás Esta vista banda Esta hermosa vista Y tenemos creo que aquí una esmeralda ¿Acaso? Tenemos esmeralda también Bueno Ay mira nomás Hasta como queda para un fondo de pantalla aquí Mira nomás Ay hija se pinche man Miren es más Les voy a dejar la semilla aquí Por si les interesa la semilla Este A ver No sé si aquí en este caso Si ponen el addon con esta semilla Vaya a aparecer igual las estructuras Así que puede variar un poco Entonces aquí les dejo la semilla Miren ahí está Ahí para que lo copien Ponganle pausa al video Y ya Ya es todo Pues bueno pues ahí está Algunas de las cosas que podemos tener con este addon La verdad es que hace que todo se vea demasiado cool Y bueno pues vamos a seguir por acá A ver si me encuentro alguna que otra cosa Y bueno chicos He venido aquí a un lugar nevado Que también está todo hecho con el Los árboles del Minecraft Vanilla Y como pueden ver Las pues vistas están demasiado got Miren nomás como se ve todo esto Se ve demasiado chulo Como se ve cada parte del mundo Y bueno chicos Algo que pues luego me piden Es que yo vea esto con O bueno sin RTX Entonces en este caso Me voy a quitar el RTX Para que más o menos puedan ver un poco Como se ve este addon Pues sin RTX Entonces ahí está Y bueno pues ya estamos ahora sí sin RTX Y como pueden ver Aún así se ve demasiado gotodo O sea Miren nomás Toda esta hermosa vista Que tenemos alrededor Con demasiado nieve Tenemos ahí todavía otra vez la escritura Tenemos otro bioma por ahí Y pues la verdad Se ve demasiado bonito todo Y bueno chicos Pues en general Son todos estos biomas Los que nos va a aparecer No son todos los que les he mostrado Pero bueno La gran mayoría Ah bueno por cierto Algo que les tengo que decir Demasiado importante Es que creo que los árboles De este tipo No son de este color En realidad Rosados No sé Porque el RTX Que yo tengo Hace que los árboles Se vean así de rosados Entonces si a ustedes No les sale rosados Es que en mi caso Yo lo tengo por el RTX Entonces Pues mira nomás La verdad es que las vistas Están demasiado bonitas Y miren aquí tenemos Otra de esas casas Incluso Tenemos aquí Un portal En ruinas Entonces bueno Pues la verdad Demasiado god Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Bastante Recuerden dejar su like Y suscribirse a este canal Si les gustó este video Recuerden que si son nuevos En el canal Pues ya saben Suscribirse Ya que van a encontrar Demasiados addons Demasiado chidos Para su Minecraft Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo video Los quiero bastante Chao 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 chao